Te veo por ahí, moviendo esa cintura, ladito a ladito, con mucha sabrosura, ay Te veo por ahí, meneando ese cuerpito, pa' arriba y pa' abajo, bailando pegadito, ma Entonces sigue así, meneando, sudando, ven y pégate a mí, tú y tu locura son una aventura Prepárate para reír, así, 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 ven y pégate a mí, así, 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 deja Deja tu cuerpo fluir, mujer, deja tu cuerpo fluir, mujer Ven que te quiero sentir Te veo por ahí, moviendo esa cintura, ladito a ladito, con mucha sabrosura, ay Entonces sigue así, meneando, sudando, ven y pégate a mí, tú y tu locura son una aventura Prepárate para reír, así, 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 ven y pégate a mí, así, 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 deja tu cuerpo fluir, mujer Deja tu cuerpo fluir, mujer Deja tu cuerpo fluir, mujer Ven que te quiero sentir Ven que te quiero sentir Ven que tú y tu locura son una aventura, prepárate para reír, dale, muévete suave, como tú sabes, ven que te quiero sentir, que tú me provocas con esa boca, ven que te quiero sentir, así, 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 ven y pégate a mí, ven que te quiero sentir, ven que te quiero sentir, ven que te quiero sentir. Ven que te quiero sentir, ven que te quiero sentir. Ven que te quiero sentir, 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 ven que te quiero sentir Gracias.